El sector agrícola en la provincia Granma implementa varios proyectos de desarrollo en sus localidades, teniendo como base la aplicación de la innovación científica a favor del incremento de los rendimientos productivos. En el sureño municipio de Niquero, más de 10 hectáreas de la granja estatal Camilo Cienfuegos están dedicadas a la siembra de plata nuestra denso, un sistema agrario que favorece el aumento de los volúmenes de cosecha respecto al modo tradicional, además de mantener las producciones a lo largo del año. Nos beneficia en volúmenes altos de producción en menos áreas, eso quiere decir que una hectárea de plátano nos promedia hasta unas 50 toneladas de plátano por hectárea. Una hectárea de plátano extra denso nosotros le plantamos 3.333 plantas, ahora nosotros estamos implantando el FIA 21, que es el que mayor rendimiento da por hectárea. Las labores agrícolas en el proyecto de plátano extra denso en el sur Gran Mense favorecen el empleo de técnicas agroecológicas que benefician la conservación de los suelos y la aplicación de abonos orgánicos a favor de la producción. El plátano extra denso en este municipio da mucho más resultado que el plátano tradicional. He implementado aquí la aplicación de materia orgánica, pero también hacemos prácticas agroecológicas y conservación de suelo con la implementación de construcción de barreras para evitar la erosión de este suelo. Como ventaja tiene eso el plátano extra denso, que le concentramos los poquitos recursos que tenemos en ello y nos da más rendimiento. Obreros agrícolas y sus fructuarios niquereños vislumbran los resultados preliminares en estas áreas productivas para favorecer la comercialización de plátano en la localidad niquereña y otros territorios granmenses. Además, en las últimas semanas se aportaron más de dos toneladas para la provincia de Pinal del Río como muestra de solidaridad tras el paso del huracán Ian por la región occidental del país. Le aportamos a distintos municipios como Manzanillo, Yara, Campechuela y Bayamo. Se nos está pidiendo por la dirección del país de hacer estos aportes a la hermana provincia de Pinal del Río. Ahí tenemos plátano burro, tenemos plátano fruta y plátano vianda. La sostenibilidad del proyecto agrario del plátano extra denso en el suroriente cubano es el principal propósito de los agricultores niquereños para asegurar producciones y aportar al desarrollo del programa agroalimentario en Granma. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.